Cuando nos hubiéramos casados, nos hubiéramos casados hace tiempo cuando yo te lo propuse porque la vida no es un pueblo ni llorando porque no es mi amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy picada Y lloré, lloré, lloré noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo que vive feliz Volví a un hogar Cuando te pedí después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada